Para ver una agenda multidimensional voy a guardar, me voy a listas multidimensionales y digo lo siguiente, agenda es igual a algo, otra forma es decir agenda de 1 es igual a jose, ahora quiero print agenda de 0, técnicamente esto lo puedo hacer, es legal pero no es muy limpio, lo mejor es empezar con el índice 0, f5, en este caso dice el list assignment es out of range, esto quiere decir que aquí tengo que decirle, voy a poner de 100 elementos, vamos a ver, aquí tengo que decirle cuántos elementos van a haber, ¿qué quiere decir esto? Pues que yo pongo 101, le doy a f5 y me vuelve a dar error, pero yo vengo por aquí y le digo 99 y f5, index out of range, voy a probar 95, vale, esto no me cuadra tanto, y 5, cuidado, pulsar f6, si ok, vale, y 0, bueno cuidado, claro, también te digo que si aquí pongo 95, aquí pongo 95, bueno, pues hoy no quiere, vale, no pasa nada, vamos a hablar de esto, voy a poner de momento 0, pongo 0 y ahora hablamos de esto, antes que nada, vamos a ver, Python es uno de los lenguajes que trabajan con la filosofía de estructuras de datos inmutables, hay lenguajes de programación que trabajan con estructuras mutables mutables y con estructuras inmutables, las mutables son aquellas en las que no me hace falta definir cuál va a ser la longitud de los datos, porque yo voy añadiendo, el sistema va añadiendo a la pila y aquí no pasa nada, los sistemas, los lenguajes de programación que trabajan con inmutables son aquellos en los cuales tienes que reservar el espacio que vas a utilizar, son menos eficientes en el sentido de que no te permiten crecer de forma ilimitada, pero son más eficientes desde el punto de vista de que reservan un espacio en memoria y por tanto luego se ejecutan de forma más rápida, vale, por tanto tiene su explicación. Bueno, pues ahora voy a decir en este caso que agenda de 0 es José Vicente coma un número de teléfono coma un correo electrónico y bueno, ya está. Vale, ejecuto y en este caso me dice todo esto de aquí, pero ¿qué es lo que ocurre si yo le digo que quiero agenda de 0 de 0? Pulso F5 y lo que me dice es que solo me devuelve José Vicente, es decir, el registro 0, el elemento 0. Si yo ahora le digo que quiero el registro 1, me devuelve el número de teléfono, porque es el registro 0 el elemento 1. Creo que, uy, he puesto un punto y coma aquí, por cierto que no tocaba, creo que lo podrás ver mejor si pongo agenda 1, que es Juan, voy a poner 1, 1, 1, 1, voy a poner aquí Juan. Entonces pulso F5, me dice que está afuera, agenda 1 is out of range. Vale, bueno, pues ahora veremos esto por donde pita, porque he cometido algún error, pero ahora mismo no acabo de ver el qué. Entonces, la idea de esto de aquí es que yo puedo tener un registro que a su vez tiene diferentes elementos, es decir, ¿yo qué es lo que acabo de hacer? Pues mira, lo que acabo de hacer, para que te hagas la idea, voy a abrir una hoja de cálculo, es una matriz multidimensional. Una matriz multidimensional que en este caso tiene dos dimensiones, donde yo tengo, por ejemplo, el nombre, el teléfono y el correo, y yo tengo un nombre, un teléfono, un correo, un nombre, un teléfono, un correo, un nombre, un teléfono, un correo. La idea de todo esto es que si yo quiero buscar algo en una matriz multidimensional, tengo que saber cuál es su coordenada X y cuál es su coordenada Y. Y en la intersección entre la coordenada X y la coordenada Y es donde voy a encontrar el dato. Esto funciona exactamente igual, que es que básicamente lo que está haciendo es indicar cuál es la coordenada X, cuál es la coordenada Y, y a partir de ahí encontrar el dato.